¡Suscríbete! Pues chancletas. ¿Tienen formación hortícola, al menos? De eso se trata. Tenemos que formarles. Aquí tienen las rosas que he patentado. ¿Por qué nos molestamos con los rosales? ¿Podríamos ponernos a cultivar mandanga y listo? No, nos vamos a quedar con las rosas. ¿Quién ha puesto la calefacción a tope? Esta mañana hacía un poco de frío. Me habéis quemado 200 rosales de golpe. Puedo hacerle una oferta de recompra muy interesante. No cierre la puerta cuando se le tiende la mano. Estaba planeando unir a estos dos padres. La bichura ya no la tengo, pero de Lyon está en manos de un gilipollas que se lo queda todo para él. Usted no querrá que participemos en un robo. Digamos que es tomar prestado. Me admira porque resisto. Nunca podría trabajar con la Marcel. Para él las rosas no son más que productos. Prefiero seguir siendo independiente. Puede parecer fútil, pero la vida sin belleza no es nada.